Dora, 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 D La saca, saca, saca y no devora La saca, saca, saca y no devora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza mamacita La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a besitos A mí me encanta, me jala como un frito Y le cae a besitos A mí me encanta, me jala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no demora Ahora quiero un alfa que le des a la comedora Alcoba, coba, coba Primero te emboba, después te lo roba Mientras te lo soba Te dice papi, baje sin panty Aquí está tu loba La cuenta te explora, Dora quiere ser tu administraidora Dora quiere diamante, no quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Dora Se la saca, saca, saca y no devora Dora, 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 d Te la saca, saca, saca Dora, te la saca en la mañana y te la saca ahora, te la saca, 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 saca y no demora. Te la saca, 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 saca y no demora. Te la saca, saca, saca y no demora. Abranle paso a la modelo de revista. Tú no estás viendo la chapeza, mamacita. La cara más linda y el culo más duro del vecindario, rebota, chipero, capo y hasta empresario. Háblale de cuarto, de vanida y bugatti, si te lo va mamá, no va a ser de gratis. Adora, adora, mamá, adora. Se arrodilla, diga, digi, me lo adora y le cae a besitos a mí me encanta más ala como un frito. Y le cae a besitos a mí me encanta más ala como un frito. Saca, 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 se la saca, saca, saca y no demora. Saca, 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 se la saca, 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 saca y no demora. Dora, saca, 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 saca y no demora, saca, 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 y no demora, saca, saca, saca. Dora, quiero una alfa Que le dejes a la comedora al Gova. Primero te embova Después te lo roba Mientras te lo soba. Te dice papi Baje sin panty, aquí está tu loba, La cuenta te explora Dora quiere ser tu administradora. Dora quiere diamantes No quiere pandora Siempre anda aspirando Es una aspiradora Quiero un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Saca, 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 sac Que la saca, saca, saca y no devora Saca, saca Dora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una Saca, Saca, Saca Dora Que la saca a la mañana y que la saca ahora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, sacadora Que la saca en la mañana y se la saca ahora Que la saca, 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 saca y no demora Que la saca, 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 saca y no demora Que la saca, 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 saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza mamacita La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Y si te lo vamos a amar, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilladilla, digi, me lo adora Y le calla, besito, a mí me encanta, ma jala como un frito Y le calla, besito, a mí me encanta, ma jala como un frito Dora, 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 dora Saca, 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 se la saca, saca, saca y no demora Saca, 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 se la saca, saca, saca y no demora Saca, 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 se la saca, saca, saca y no demora Saca, sacaca, saca, 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 se la saca, 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 y no demas muchas caza Dora quiero un alfa, que le des a la comedora, al coba, coba, coba Primero te emboba, después te lo roba, mientras te lo soba, soba, soba Te dice papi, baje sin panty, aquí está tu loba, loba, loba La cuenta te explora, dora, quiere ser tu administradora, dora, dora Dora quiere diamante, no quiere pandora, siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiero un animal, pa' ser su domadura, que él haga temblar, como una lavadora Saca, 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 sac Se la saca, saca, saca y no devora Dora, 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 d ¡Saca, saca, saca Dora! Te la saca en la mañana y te la saca ahora Te la saca, 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 saca y no demora Te la saca, 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 saca y no demora Te la saca, saca, saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapa, esa mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mama dora Se arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a besito A mí me encanta, majala como un frito Y le cae a besito A mí me encanta, majala como un frito Saca, 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 se la saca, saca, saca Y no demora, saca, 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 saca Se la saca, 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 saca y no demora Ahora quiero una alfa, que le des a la comedora, alcova Primero te emboba, después te lo roba, mientras te lo soba Te dice papi baje sin panty ¡Aquí está tu Loba La cuenta te explora Dora quiere ser tú administra y Dora Dora quiere diamantes no quiere Pandora Siempre anda aspirando es una aspiradora Quiero un animal pa' hacer su domadora Que la haga temblar como una lavadora Chaqueadora Ya me una amiguita que se llama Dora Ella es una saca 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 dora Te la saca en la mañana y te la saca ahora Te la saca, 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 saca y no demora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, sacadora Te la saca en la mañana y te la saca ahora Te la saca, saca, saca y no demora Se la saca, saca, saca y no devora 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 Dora, 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 d La saca, 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 saca y no demora La saca, 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 saca y no demora La saca, saca, saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza, mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo vamos a más, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Si arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a besito, a mí me encanta mahala como un frito Y le cae a besito, a mí me encanta mahala como un frito Saca, 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 se la saca, saca, saca y no demora Dora quiere un alfa que le des a la comedora a la alcoba Primero te emboba, después te lo roba mientras te lo soba Te dice papi, baje sin panty, aquí está tu loba La cuenta te explora, Dora quiere ser tu administraidora Dora quiere diamante, no quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Dora, Dora Se la saca, saca, saca y no devora Se la saca, saca, saca y no devora Dora, 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 D La saca saca y no devora La saca 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 y no devora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapa esa mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a besito A mí me encanta, me jala como un frito Y le cae a besito A mí me encanta, me jala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no demora Ahora quiero un alfa que le des a la comedora Alcoba, coba, coba Primero te emboba, después te lo roba Mientras te lo soba Soba, soba Te dice papi, baje sin panty Aquí está tu loba Loba, loba La cuenta te explora Dora quiere ser tu administra y dora Dora, dora Quiere diamante, no quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Dora Saca, 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 sac Se la saca, saca, saca y no devora Dora, 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 d Que la saca en la mañana y se la saca ahora Que la saca, 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 saca y no demora Que la saca, 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 saca y no demora Que la saca, saca, saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza, mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va, mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, diga, digi, me lo adora Y le cae a besitos, a mí me encanta, majala como un frito Y le cae a besitos, a mí me encanta, majala como un frito Saca, 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 se la saca, saca, saca y no demora Dora, quiero un alfa que le des a la comedora alcoba Primero te emboba, después te lo roba mientras te lo soba Te dice papi, baje sin panty, aquí está tu loba La cuenta te explora, Dora quiere ser tu administraidora Dora quiere diamante, no quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Saca, 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 sac Que la saca, saca, saca y no devora Dora, 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 D La saca, saca, saca y no demora La saca, saca, saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza mamacita La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a besitos A mí me encanta, me jala como un frito Y le cae a besitos A mí me encanta, me jala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no demora Ahora quiero un alfa que le des a la comedora Alcoba, coba, coba Primero te emboba, después te lo roba Mientras te lo soba Soba, soba Te dice papi, baje sin panty Aquí está tu loba Loba, loba La cuenta te explora Dora quiere ser tu administraidora Dora, Dora quiere diamante No quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no devora Dora, 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 d De la saca saca y no devora, de la saca 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 y no devora, ay 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 Abranle paso a la modelo de revista, tú no estás viendo la chapeza mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario, rebota chipero capo y hasta empresario Háblale de cuarto de vanida y bugatti si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora, se arrodilla, dilla, digimelo, adora Y le cae a besitos, a mí me encanta, majala como un frito Y le cae a besitos, a mí me encanta, majala como un frito Saca, 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 se la saca, saca, saca y no demora Ahora quiero un alfa que le des a la comedora al coba Primero te emboba, después te lo roba mientras te lo soba Te dice papi, baje sin panty, aquí está tu loba La cuenta te explora, Dora quiere ser tu administra y Dora Dora quiere diamante, no quiere Pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no devora Se la saca, saca, saca y no devora Se la saca, saca, saca y no devora Saca, 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 saca Saca, 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 sac que la saca ahora, que la saca, 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 saca y no demora. Tengo una amiguita que se llama Dora, que ella es una saca, saca, sacadora. Que la saca en la mañana y se la saca ahora, que la saca, saca, saca y no demora. De la saca, 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 saca y no devora De la saca, saca, saca y no devora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza mamacita La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a besitos, a mí me encanta más ala como un frito Y le cae a besitos, a mí me encanta más ala como un frito Saca, 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 saca y no devora Dora quiero un alfa que le des a la comedora alcoba Primero te emboba, después te lo roba mientras te lo soba Te dice papi, baje sin panty, aquí está tu loba La cuenta te explora, Dora quiere ser tu administraidora Dora quiere diamante, no quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Saca, 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 sac Se la saca, saca, saca y no devora Se la saca, saca, saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapa, esa mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va, mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le calla, besito, a mí me encanta Majala como un frito Y le calla, besito, a mí me encanta Majala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, 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 saca Y no demora Ahora quiero un alfa que le des a la comedora Alcoba, primero te emboba Después te lo roba Mientras te lo soba Te dice papi, baje sin panty Aquí está tu loba La cuenta te explora Dora quiere ser tu administra y dora Dora quiere diamante No quiere pandora Siempre anda aspirando Es una aspiradora Quiere un animal Pa' ser su domadora Que la haga temblar Como una lavadora Tenga böyle Saca, 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 sac Te la saca, saca, saca y no devora Saca, 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 saca Te la saca, saca, saca y no devora Saca, 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 saca. Saca, 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 Dora. Se la saca en la mañana y se la saca ahora. Se la saca, 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 saca y no demora. Tengo una amiguita que se llama Dora. Ella es una saca, 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 Dora. Se la saca en la mañana y se la saca ahora. Se la saca, 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 saca y no demora. Se la saca, 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 saca y no demora. Se la saca, 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 saca y no demora. Abranle paso a la modelo de revista. ¿Tú no estás viendo la chapeza, mamacita? La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota a chipero capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digi me lo adora Y le cae a besitos, a mí me encanta Majala como un frito Y le cae a besitos, a mí me encanta Majala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, 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 saca Y no demora Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no demora Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no demora Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no demora Dora, quiero un alfa que le des a la comedora Alcoba, coba, coba Primero te emboba, después te lo roba Mientras te lo soba, soba, soba Te dice papi, baje sin panty Aquí está tu loba, loba, loba La cuenta te explora, dora quiere ser tu administraidora Dora, dora, dora Quiere diamante, no quiere pandora Siempre anda pirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Dora Saca, 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 saca Saca, 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 saca Saca, 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 saca Se la saca, 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 saca y no demora Se la saca, saca, saca y no demora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, sacadora Que la saca en la mañana y se la saca ahora Que la saca, 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 saca y no demora Que la saca, 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 saca y no demora Que la saca, 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 saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza, mamacita La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero, capo, ya te empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mama, dora Se arrodilla, dilla, digi, me lo adora Y le calla besito, a mí me encanta Majala como un frito Y le calla besito, a mí me encanta Majala como un frito Saca, 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 saca Que la saca, 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 saca y no demora Saca, 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 saca Que la saca, 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 saca y no demora Saca, 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 saca Se la saca, 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 saca y no demora Saca, 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 saca Se la saca, 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 saca y no demora Dora, quiero un alfa que le des a la comedora Alcoba, primero te emboba Después te lo roba mientras te lo soba Te dice papi, baje sin panty Aquí está tu loba La cuenta te explora Dora quiere ser tu administra y Dora Dora quiere diamantes, no quiere Pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' hacer su domadora Que la haga temblar como una lavadora Dora Saca, 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 sac Se la saca, 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 saca y no devora Trovea Te la saca, 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 Saca hora Tengo una amiguita que se llama Dora Tengo una amañina y te la saca Dora Ella la saca, saca, saca y no demora La saca, 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 saca y no devora La saca, saca, saca y no devora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza, mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va, mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a Besitos, a mí me encanta majala como un frito Y le cae a Besitos, a mí me encanta majala como un frito Saca, 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 se la saca, saca, saca y no demora Saca, 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 saca y no demora Se la saca ca 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 ca.... Se la saca ca 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 .... Dora quiere a un alfa que le des a la comedora del copa Primero te emboba despues te lo roba mientras te lo soba Te dice papi baje sin panty aquiesta tu loba La cuenta te explora Dora quiere ser tu administradora Dora quiere diamante no quiere pandora Siempre anda aspirando es una aspiradora Quiere un animal pa ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Tenga una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, 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 saca C-Dora Te la saca a la mañana y te la saca ahora Te la saca, 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 saca y no demora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, sacadora Te la saca a la mañana y te la saca ahora Te la saca, 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 saca y no demora Te la saca, saca, saca y no demora Te la saca, saca, saca y no demora Te la saca, 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 saca y no demora Dora, 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 D Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza mamacita La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a besitos, a mí me encanta Majala como un frito Y le cae a besitos, a mí me encanta Majala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, 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 saca y no demora Saca, 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 saca Se la saca, 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 saca y no demora Saca, 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 saca Se la saca, 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 saca y no demora Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no demora Ahora quiero un alfa que le des a la comedora Alcoba, coba, coba Primero te emboba, después te lo roba Mientras te lo soba, soba, soba Te dice papi, baje sin panty Aquí está tu loba, la cuenta te explora Dora quiere ser tu administra y Dora Dora quiere diamante, no quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Dora Chateadora Chapeadora De una amiguita que se llama Dora Ella es una saca 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 Dora Que la saca en la mañana y que la saca ahora Que la saca 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 y no demora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, sacadora Te la saca en la mañana y te la saca ahora Te la saca, saca, saca y no demora Te la saca, saca, saca y no demora Te la saca, saca, saca y no demora Te la saca, 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 saca y no demora Te la saca, saca, saca y no demora Saca, 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 saca Tengo una amiguita que se llama Dora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, saca Dora Te la saca en la mañana y te la saca ahora Te la saca, 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 saca y no demora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, saca Dora Te la saca en la mañana y te la saca ahora Te la saca, 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 saca y no demora Te la saca, saca, saca y no demora Te la saca, saca, saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza, mamacita La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va, mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digimelo, adora Y le calla, besito A mí me encanta, majala como un frito Y le calla, besito A mí me encanta, majala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, 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 saca Y no demora Ahora quiero un alfa que le des a la comedora Alcoba, coba, coba Primero te emboba, después te lo roba Mientras te lo soba, soba, soba Te dice papi, baje sin panty Aquí está tu loba Loba, loba La cuenta te explora Dora quiere ser tu administra y dora Dora, dora Dora quiere diamantes, no quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Dora Saca, 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 saca Y no devora Dora, 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 d De la saca, saca, saca y no devora De la saca, saca, saca y no devora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza mamacita La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digi, me lo adora Y le cae a besitos A mí me encanta, me jala como un frito Y le cae a besitos A mí me encanta, me jala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no demora Ahora quiero un alfa que le des a la comedora Alcoba, coba, coba Primero te emboba, después te lo roba Mientras te lo soba Soba, soba Te dice papi, baje sin panty Aquí está tu loba Loba, loba La cuenta te explora Dora quiere ser tu administraidora Dora, dora Quiere diamante, no quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Saca, 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 saca Saca, 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 saca Saca, 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 saca Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, 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 sacadora Te la saca a la mañana y te la saca ahora Te la saca, 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 saca y no demora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, sacadora Te la saca a la mañana y te la saca ahora Te la saca, 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 saca y no demora Te la saca, 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 saca y no demora Te la saca, 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 saca y no demora Saca, 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 se la saca, saca, saca y no demora SACA 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 Suena minguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, sacadora Te la saca en la mañana y te la saca ahora Te la saca, 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 saca y no demora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, sacadora Te la saca en la mañana y te la saca ahora Te la saca, 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 saca y no demora Te la saca, 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 saca y no demora Te la saca, saca, saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapa, esa mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digimelo, adora Y le cae a besitos A mí me encanta, majala como un frito Y le cae a besitos A mí me encanta, majala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, 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 saca Y no demora Dora, quiero un alfa que le des a la comedora Alcoba, primero te emboba Después te lo roba mientras te lo soba Te dice papi, baje sin panty Aquí está tu loba La cuenta te explora Dora quiere ser tu administraidora Dora quiere diamantes Siempre no quiere Pandora Siempre anda aspirando Es una aspiradora Quiero un animal pa' hacer su domadora Que la haga temblar como una lavadora Dora Saca, 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 sac Se la saca, saca, saca y no devora Se la saca, 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 saca y no devora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza, mamacita La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va, mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digimelo, adora Y le cae a besitos, a mí me encanta Majala como un frito Y le cae a besitos, a mí me encanta Majala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no demora Ahora quiero un alfa que le des a la comedora Alcoba, primero te emboba Después te lo roba mientras te lo soba Te dice papi, baje sin panty, aquí está tu loba La cuenta te explora, Dora quiere ser tu administraidora Dora quiere diamante, no quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Chateadora, una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, sacadora Te la saca a la mañana y te la saca ahora Te la saca, 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 saca y no demora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca, saca, sacadora Te la saca a la mañana y te la saca ahora Te la saca, saca, saca y no demora Se la saca, saca, saca y no devora 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 Dora, 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 d La saca, 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 saca y no demora La saca, 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 saca y no demora La saca, saca, saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza, mamacita La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va, mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a besitos A mí me encanta y me jala como un frito Y le cae a besitos A mí me encanta y me jala como un frito Saca, 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 saca La saca, 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 saca y no demora Ahora quiero un alfa que le des a la bunu Alcoba, primero te emboba, después te lo roba, mientras te lo soba, te dice papi, baje sin panty, aquí está tu loba, la cuenta te explora, Dora quiere ser tu administraidora, Dora quiere diamante, no quiere Pandora, siempre anda aspirando, es una aspiradora, quiere un animal pa' ser su domadora, que la haga temblar como una lavadora, Dora. Saca, 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 sac Se la saca, 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 saca y no devora Dora, 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 d Que la saca en la mañana y se la saca ahora Que la saca, 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 saca y no demora Que la saca, 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 saca y no demora Que la saca, saca, saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza, mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va, mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digi, me lo adora Y le cae a besitos, a mí me encanta, majala como un frito Y le cae a besitos, a mí me encanta, majala como un frito Saca, 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 se la saca, saca, saca y no demora Saca, 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 saca Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiero un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Sacaacaba Dora Cazaacaba Dora Te la cerca la mañana y te la saca hora Tengo una amiguita que se llama Dora Ella es una saca sacadora Te la saca la mañana y te la saca hora Te la saca 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 y no demora Se la saca, saca, saca y no devora Dora, 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 d Te la saca en la mañana y te la saca ahora Te la saca, 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 saca y no demora Te la saca, 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 saca y no demora Te la saca, saca, saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, dora, dora mama, dora Se arrodilla, digi, digi, me lo adora Y le cae a besitos, a mí me encanta Mahala como un frito Y le cae a besitos, a mí me encanta Mahala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no demora Saca, 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 se las sacas, saca, saca, saca y no demor� Dora quiero un 알fa que le des a la comedora e alcoba Primero te emboba, despues te lo roba mientras te lo soba Te dice popi bajé sin panty, aqui esta tu loba La cuenta te explora, Dora quiere ser tu administradora P 예�asanta, Dora quiere diamante, no quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiero un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Saca, 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 sac Se la saca, saca, saca y no devora Dora, 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 d Que la saca en la mañana y se la saca ahora Que la saca, 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 saca y no demora Que la saca, 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 saca y no demora Que la saca, saca, saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapeza, mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va, mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digi me lo adora Y le cae a besitos, a mí me encanta Majala como un frito Y le cae a besitos, a mí me encanta Majala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no demora Saca, 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 saca y no demora Dora quiere un alfa que le des a la comedora alcoba Primero te emboba, después te lo roba mientras te lo soba Soba, soba Te dice papi, baje sin panty, aquí está tu loba Loba, loba La cuenta te explora, Dora quiere ser tu administra y Dora Dora, Dora quiere diamante, no quiere Pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Dora, Dora Se la saca, 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 saca y no demora Saca, 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 sac ¡Gracias!